Dazo He hecho una matriz dazo de nuestro amor Aunque como diría Rubén Darío, Rubén Darío El amor no entiende jamás Recuerda, reléjeme Vos sos mi fortaleza Vos sos mi amenaza Tú decir sí, mi oportunidad Tú decir no, mi debilidad Fortaleza y debilidad Amenaza o oportunidad Fortaleza y debilidad Amenaza o oportunidad He hecho una matriz dazo Poemas útiles de un poeta inútil Ángel de Guinda lo dijo Y como vida He hecho una matriz dazo De nuestro amor De lo que como diría El príncipe de las letras Rubén Darío El amor no entiende Después las reflexiones Tú eres Vos sos mi fortaleza Vos sos mi amenaza Tú decir sí, mi oportunidad Tú decir no, mi debilidad